Soy un gran fan de las películas donde tú tienes que adivinar quién es el asesino, quién es el susodicho y eso es rollo de ir llenando huecos y de poner aquí esto, teorías y todo ese rollo. Bueno, sin ser subjetivo, les puedo decir que esta es una de las mejores películas que he visto en el 2017 y si te la pierdes, lo estás haciendo muy, pero muy mal. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué película acabo de ver esta semana! Es de esas películas que a veces pasan desapercibidas con tanto rollo de Guardianes de la Galaxia, Alien Covenant, mucha promoción en este caso y de repente, bueno, llega una película española, se esconde ahí entre todo lo que es la cartelera y pues resulta ser una joya, definitivamente una joya. Esta película llamada Contratiempo, pues bueno, yo vi el trailer y dije, ah, se ve interesante. Trata acerca de Adrián Doria, que es un exitoso empresario y él es acusado de un asesinato, aunque él se declara inocente como tal. Para defenderse, contrata los servicios de la mejor preparadora de testigos del país, Virginia Woodman, que está interpretada por Anna Wagner, que tiene un papelazo, pero papelazo ahí tienen que ver ustedes lo que hace. Y bueno, pues todo esto para que en una sola noche, en tan solo dos horas, se cree el argumento perfecto para liberar al señor Adrián Doria de la cárcel. Pero la aparición justamente de un testigo, de un último testigo, hace peligrar toda la estrategia que tienen para sacarlo y se ven obligados a recomponer las piezas de un rompecabezas imposible con el tiempo en su contra. Y de ahí viene justamente el nombre de Contratiempo. La dirección es de Oriol Paulo. Bueno, este señor se ha dedicado a hacer películas últimamente de suspenso muy interesantes. Hay que seguirle la pista porque la verdad es que se está puliendo. Ya hizo Los Ojos de Julia, El Cuerpo, una película que fue nominada para el premio Goya y la de Secuestro en el año 2016. Bueno, a mí me recordó mucho a las buenas películas españolas que en este caso pues me acuerdo de Tesis, una película buenísima también. Esta era de suspenso y de terror y que con pocos elementos crea un ambiente así bastante sórdido, bastante lúgubre. Esta película también lo hace, tiene un fondito así como oscuro en las partes de las esquinas que apenas se nota. También puedo ver un color azuloso en ciertas escenas donde se está cometiendo ahí un crimen o algo así por el estilo. Me gustó, me gustó de verdad, en serio, cómo manejó los colores. La música es muy sencilla, eh. Nada pretenciosa, pero te va llevando. Y lo que más me gustó fueron los diálogos, el guión. Esta película se basa en actuaciones y en guión y la verdad es que está muy, pero muy bien realizada. ¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere usted? Los giros, ahí va a ir varios twists en el cual pues tú vas pensando y haciéndote tu rompecabezas interno de lo que está sucediendo. Tú dices, ok, esta pieza va aquí y eso es lo que trata de hacer este Oriol Paulo, el director, que tú vayas haciendo el rompecabezas, que tú le vayas poniendo las piezas y que la película solo te vaya mostrando algunas. Así como que dices, ok, ¿cómo le voy a hacer? Ah, ya sé, ya sé, esta pieza va aquí. Y cuando tú piensas que ahí va, todo es completamente diferente. Me encantan estas películas donde tú no sabes quién es el asesino. Soy muy fan, soy muy fan de los juegos así de mesa de ese tipo también y de los videojuegos que tienen este tipo de cosas. Y bueno, pues esta película me sorprendió. Me sorprendió porque ahorita, por ejemplo, le están haciendo mucha bulla a la película de Uye, que también hizo un review. Y que a mí no me pareció tan buena porque ya te va diciendo todo, ya sabes lo que va a pasar. Aquí no sabes nada. Aquí no sabes nada. La verdad es que me encantó la película. Y bueno, hay un pequeño defecto que tiene y es algunas situaciones no creíbles. Yo, si fuese el protagonista, la verdad es que no hubiera hecho lo que hizo en el principio. Me parece ahí un poquito así como que me sacó. Así dije, me pregunté varias veces, bueno, ¿y qué onda? Y algunas escenas intermedias también donde, pues este señor tiene un amante y hace un rollo ahí muy denso para desaparecer. Hay algo. Dije, no, esto no lo entendí. No, no me entraba. Esas cositas, si tú logras pasar esa barrera de lo creíble y de lo increíble en el guión, así donde dices, bueno, ya me la creí, ok, saltas al otro lado y es un hoyo sin fondo. De ahí te vas derecho. Pero sí, en el inicio tú ves algo y dices, no puedo creer que hayan hecho esto. ¿Cómo es posible? Y el celular, y no sé, cosas así que ya, ¿no? Entonces vas a empezar a divagar en la película y vas a pensar que, pues, no está bien estructurada. Sin embargo, creo yo que hay muchas películas ahorita de suspenso y esta es la mejor que he visto en el año 2017. 95 minutos inteligentes, oscuros, intensos, excelente guión, buenas actuaciones. ¿Qué les puedo decir? Véanla. Y un excelente, excelente final también. Tiene hasta un mensaje. El karma se demuestra. La acción y reacción de las cosas. Todo, todo se paga. Le vamos a poner nada más y nada menos que un... ¿Qué crees que le voy a poner, Nalia? A ver, adivina. Yo estoy nerviosa y de hecho esa calificación la quiero escuchar. ¿Cuánto crees que le voy a poner? ¡Ay, no estoy nerviosa! Le voy a poner un 9.5. 9.5 a esta película, la cual, bueno, ve perdida. Ve perdida, esa película te la recomiendo con Ben Affleck. Y tú me dices qué opinas de esta y esta y ya verás por qué. ¿Vale? Es muy, muy al estilo de perdida. Bueno, pues esa fue la review del día. Espero que les haya gustado. Al ratito la vamos a subir en video también ahí a la página de Turquesa Pop y todo para que ustedes la puedan ver. Y pues seguimos con la música aquí en el 102.7. Esta es de esas películas que no se deben de perder. Bien, buena película de suspenso. De verdad, en serio. Este, me pareció que también va por ahí con la película del juego. Que juega justamente con tu mente de este Michael Douglas. El crimen perfecto también con Michael Douglas. Y por ahí está esta película que les digo de perdida, que estuvo nominada al Oscar, por cierto. No recuerdo el nombre de la actriz en mi favorita, pero es con Ben Affleck. Y es muy parecido ahí el rollo, ¿no? Me parece que está más estructurada, perdida. Pero aún así, bien por los españoles. Bien, déjenos un comentario ahí abajo, por favor. Les dejamos todas nuestras redes sociales y todo el rollo. Para que ustedes, bueno, pues puedan decir qué les pareció. Realmente sí, se merecía un 9.5 y ya le puso 10. Así es que pues vamos a ver, vamos a ver qué onda, ¿vale? Suscríbanse y activen la campanita. Sí, por favor, para que rápida les lleguen todas las notificaciones de la página. Y de verdad, esperen nuestros reviews. Valen mucho la pena, los trabajamos con todo cariño para ustedes. Los queremos. Nos vemos en el próximo review. En su declaración en Laguna, señor Noria. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. ¿Qué le sugiere este puzzle? ¿Qué le sugiere a usted?